Con mi hija, mi esposo, tranquila en mi casa y que me preparen un bizcocho lleno de natilla. Ay, que sabroso. Yo siempre pienso en comer, nena. Yo soy una flaca, pero por dentro soy apetitosa. Quiero estar comiendo todo el tiempo. No, es que tengo una faja puesta, chicas. Hay que saber truquearse, mujeres. Si necesitan consejos, voy a abrir una página muy pronto. Consejos de mamá.